Señores, ¿cómo están? ¿Qué han visto saludarlos? Noche mexicana, 15 de septiembre. ¿Listos para el grito? ¿Listos para el festejo? Sí, bueno, pues antes de las noticias, ¿no? Noti 13 de la noche. Le voy a platicar lo que pasó en la Secretaría de Educación Pública del Estado. Tremenda trifulca, San Farrancho, policías y maestros. Maestros detenidos, docentes que fueron asegurados por hacer solicitudes. Va a ver qué solicitudes y qué es justo lo que estaban reclamando. Pero se lo voy a comentar en un rato, así como, pues lo que está pasando ya. Listos los dos gritos en Puebla. Inéditos, sí. Dos gritos, uno en el Zócalo, en Palacio Municipal, y otro en Casaguayo, con el gobernador del Estado, Luis Miguel Barbosa. Le vamos a dar los pormenores, los detalles y también detalles, de entre otras cosas, sabe la instalación de la nueva legislatura, cómo está la dinámica, qué fue lo que ocurrió, cómo transcurrió. Y un caso de un padre que está desesperado porque no puede ver a su hijo. Y va a ver por qué no lo puede ver. Caray, de esas cosas que yo no entiendo por qué debe de terminar en pleito. Pero en fin, todo esto y más se lo vamos a mostrar, se lo vamos a detallar en unos minutos más. Por cierto, por cierto, hoy sabe que es una celebración distinta, sin duda. Y eso lo vamos a platicar al rato del por qué. Hoy es completamente diferente. Los saludo en unos minutos, canal 13, notic 13, 13.1, 1113, 13, pues ya lo sabe, canal 13. Y en redes sociales, arroba canal 13. Puebla, lo veo un rato, su opinión es la más importante. Cuídese y que todo vaya bien.